Esta canción se llama Soundtrack Súbela al estéreo, por favor Se sea un track de verano, ve a los dos Y date vuelta que te pongo bronceador Preguntemos la dirección del parador Hace tiempo que planeamos escaparos los dos Y no importa donde sea, mientras sea con vos Súbela al estéreo, por favor Oh, 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 ese soundtrack de verano, ve a los dos Oh, 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 dale a estéreo, por favor Oh, 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 ese soundtrack de verano, ve a los dos Y si pudiera regresar lo haría todo otra vez Sin cambiar nada Nada Oh, 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 súbele al estéreo, por favor Yeah, oh, 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 pase soundtrack de verano de los dos Oh, 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 súbele al estéreo, por favor Yeah, oh, 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 pase soundtrack de verano de los dos Yeah, oh, 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 oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Susana es de verano, de los ojos Gracias Bueno, vale, está bien que no la conocí a nadie Va a empezar a pasar eso Vamos a tocar canciones No están muy buenas y nadie las conoce Esa es nuestra fórmula como banda Creo que nos va a ir bien Y este es el tema también con esta canción, ¿no? Porque es nueva también Esta canción habla de un ídolo de Bruno No, yo diría mi modelo de vida ¿Este es rico? Sí, man Esta canción la escribí, estaba viendo TN o algo así ¡San Ricky! Por favor, un aplauso para San Ricky ¡Mack, McFly! McFly que hizo este dibujo Ah, y a mí, a mí ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, aquí estoy! Ok, estaba dedicada a toda la familia Ford Gracias por sus chocolates y sus barritas de cereal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!